La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 6 de mayo del 2019 lunes de la tercera semana del tiempo de pascua propio del tiempo salterio 3 laudes oración de la mañana dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya verdaderamente ha resucitado el señor aleluya antífona del salmo 94 venid aclamemos al señor vemos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos verdaderamente ha resucitado el señor aleluya porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos verdaderamente ha resucitado el señor aleluya venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que el guía verdaderamente ha resucitado el señor aleluya ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masa en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras verdaderamente ha resucitado el señor aleluya durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso verdaderamente ha resucitado el señor aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén verdaderamente ha resucitado el señor aleluya himno la bella flor que en el suelo plantada se vio marchita ya torna ya resucita ya su olor inunda el cielo de tierra estuvo cubierta pero no fructificó del todo hasta que quedó en un árbol y aunque los ojos del suelo se puso después marchita ya torna ya resucita ya su olor inunda el cielo toda es de flores la fiesta flores de finos olores más no se irá todo en flores porque flor de fruto es y mientras su iglesia grita mendigando algún consuelo ya torna ya resucita ya su olor inunda el cielo que nadie se sienta muerto cuando resucita dios que si el barco llega al puerto llegamos junto con vos hoy la cristiandad se quita sus vestirudas de duelo ya torna ya resucita ya su olor inunda el cielo amén mi corazón y mi carne se alegran por ti dios vivo aleluya antífona del salmo 83 que deseables son tus moradas señor de los ejércitos mi alma se consume y anhela los atrios del señor mi corazón y mi carne se alegran por el dios vivo hasta el gorrión ha encontrado una casa la golondrina un nido donde colocar sus polluelos tus altares señor de los ejércitos rey mío y dios mío dichosos los que viven en tu casa alabándote siempre dichosos los que encuentran en ti su fuerza al preparar su peregrinación cuando atraviesan áridos valles los convierten en oasis como si la lluvia temprana los cubriera de bendiciones caminan de altura en altura hasta ver a dios en sion señor de los ejércitos escucha mi súplica atiéndeme dios de jacob fíjate o dios en nuestro escudo mira el rostro de tu ungido un solo día en tu casa vale más que otros mil y prefiero el umbral de la casa de dios a vivir con los malvados porque el señor es sol y escudo él da la gracia y la gloria el señor no niega sus bienes a lo de conducta intachable señor de los ejércitos dichoso el hombre que confía en ti gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mi corazón y mi carne se alegran por ti dios vivo aleluya pueblos numerosos caminarán hacia el monte del señor aleluya antífona del cántico el monte de la casa del señor en la cima de los montes al final de los días estará firme el monte de la casa del señor en la cima de los montes encumbrado sobre las montañas hacia él confluirán los gentiles caminarán pueblos numerosos dirán venid subamos al monte del señor a la casa del dios de jacob él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas porque de sión saldrá la ley de jerusalén la palabra del señor será el árbitro de las naciones el juez de pueblos numerosos de las espadas forjarán arados de las lanzas podaderas no alzará la espada pueblo contra pueblo no se adiestrarán para la guerra casa de jacob ven caminemos a la luz del señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén pueblos numerosos caminarán hacia el monte del señor aleluya decir a los pueblos el señor es rey aleluya antífona del salmo 95 cantata al señor un cántico nuevo cantata al señor toda la tierra cantata al señor bendecid su nombre proclamad día tras día su victoria contad a los pueblos su gloria sus maravillas a todas las naciones porque es grande el señor y muy digno de alabanza más temible que todos los dioses pues los dioses de los gentiles son apariencia mientras que el señor ha hecho el cielo honor y majestad lo preceden fuerza y esplendor están en su templo familias de los pueblos aclamada al señor aclamar la gloria y el poder del señor aclamar la gloria del nombre del señor entrada en sus atrios trayéndole ofrendas postrados ante el señor en el atrio sagrado tiemblen su presencia la tierra toda de cita a los pueblos el señor es rey él afianzó el orbe y no se moverá él gobierna los pueblos rectamente alégrese el cielo goce la tierra retumbe el mar y cuanto lo llena vitore en los campos y cuanto hay en ellos aclamen los árboles del bosque delante del señor que ya llega ya llega a regir la tierra regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén decir a los pueblos el señor es rey aleluya lectura breve de la carta del apóstol san pablo a los romanos capítulo 10 cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón es decir el mensaje de la fe que nosotros predicamos porque si proclamas con tu boca a jesús como señor y crees en tu corazón que dios lo resucitó de entre los muertos será salvo pues con el corazón creemos para obtener la justificación y con la boca hacemos profesión de nuestra fe para alcanzar la salvación responsorio breve el señor ha resucitado del sepulcro aleluya aleluya el señor ha resucitado del sepulcro aleluya 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 el que por nosotros colgó del madero aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo el señor ha resucitado del sepulcro aleluya aleluya trabajad por conseguir no el alimento perecedero sino el alimento que permanece y da vida eterna aleluya antífona correspondiente al cántico de zacarías el mesías y su precursor bendito sea el señor dios israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libre de temor arrancados de la mano de los enemigos le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios no visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén trabaja por conseguir no el alimento perecedero sino el el alimento que permanece y da vida eterna aleluya pereces glorifiquemos a cristo a quien el padre ha enaltecido dándole en herencia todas las naciones y digámosle suplicantes por tu victoria sálvanos señor señor jesucristo que en tu victoria destruiste el poder del abismo venciendo la muerte y el pecado haz que también nosotros venzamos hoy el pecado por tu victoria sálvanos señor tú que alejaste de nosotros la muerte y nos has dado nueva vida concédenos andar hoy por la senda de esta vida nueva por tu victoria sálvanos señor tú que diste vida a los muertos haciendo pasar a la humanidad entera de la muerte a la vida concede el don de la vida eterna a cuánto se relacionarán hoy con nosotros por tu victoria sálvanos señor tú que llenaste de confusión a los que hacían guardia ante tu sepulcro y alegraste a los discípulos con tus apariciones llena de gozo a cuantos te sirven por tu victoria sálvanos señor presentémosle a nuestro nuestro padre dios nuestras intenciones por tu victoria sálvanos señor porque deseamos que la luz de cristo alumbre a todos los hombres pidamos al padre que su reino llegue a nosotros padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oremos señor dios que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al camino recto concede a todos los cristianos que se aparten de todo lo que sea indigno de ese nombre que llevan y que cumplan lo que ese nombre significa por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén